Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, vuelve a vincular al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, con USAID y la DEA al cuestionar que una de estas instituciones de Estados Unidos asesora a la autoridad de gobierno de Luis Arce. En esta oportunidad, el exmandatario cuestionó que del Castillo replique un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas en inglés USAID. Morales publicó el siguiente mensaje en redes sociales. ¿Quién asesora al ministro de Gobierno? ¿USAID? ¿La DEA? No comprendemos por qué replica un programa que USAID ya impuso con los gobiernos neoliberales. Nosotros expulsamos a USAID por su injerencia en los asuntos internos de Bolivia y la conspiración contra nuestra democracia. Repiten lemas que USAID y la DEA usaban para esconder sus acciones de injerencia y desestabilización. Con el pretexto de cooperación, fomentaban la división y persecución a los movimientos sociales. Antes debían trabajar para decir no a la corrupción de algunos malos policías, cuestionaba Evo Morales en sus redes. Cabe resaltar que en anteriores oportunidades el líder de los cocaleros puso en jaque al ministro de gobierno al presentar audios que denunciaban un presunto encubrimiento al narcotráfico. Además de advertir también en declaraciones que la población debe cuidarse del despacho que maneja del Castillo, sin dejar de lado las reiteradas ocasiones en las que lo vinculó con la oposición. Al respecto, el senador del Movimiento al Socialismo, Luis Adolfo Flores, echa más leña al fuego, indicando que el ministro del Castillo debe responder a la cuestión de Morales si se está trabajando con agencias norteamericanas, como escuchamos a continuación. Está pidiendo una información, si es cierto o no que se trabaja con USAID, ¿no? Y lo que corresponde es informar, pues, ¿no? Ha costado bastante que USAID y otras cooperaciones, como el de narcotráfico, prácticamente que mandaba en el país, no teníamos soberanía. Si ha vuelto o no ha vuelto, es una duda que queda, y por supuesto, seguramente nuestro ministro va a responder a aquella pregunta del presidente del MAS. Bolivia ha costado bastante retirar cooperaciones que vienen camufladas de intervención, ¿no? De intervención o colonialismo, ¿no? Y cómo tratar de mandar en instituciones, en líderes del país. Así se ha camuflado USAID, la misma DEA, hace muchas décadas. Entonces, esa preocupación no tiene el presidente del MAS. Y seguramente escucharemos posteriormente la respuesta del ministro de Gobierno. Por su parte, la oposición le responde a Evo Morales preguntándole cuál es el temor que le tiene a la DEA o USAID, dando a entender que protege la consolidación de un narcoestado en sus 14 años de gobierno, como indica el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, pidiendo que se luche contra el narcotráfico junto a organismos internacionales, según sus declaraciones. Primero decirle a qué le teme Evo Morales. ¿Cuál es el problema en que exista coordinación con las instancias internacionales? Este es un flagelo internacional. El narcotráfico actúa a nivel global y el gobierno no puede tener una lucha nacional ante un flagelo internacional y con infinitos recursos en este caso. Por lo tanto, si realmente existiese una coordinación, ya era hora de que el gobierno primero deje de lado esta lucha nacionalista que ha fracasado los últimos 14 años y nos han convertido en un narcoestado. Y lo principal ahora, tienen que transparentar esta coordinación. Se tiene que trabajar con organismos de inteligencia internacional que tienen la voluntad política y los recursos para hacerle frente a este flagelo. Por lo tanto, habría que preguntarle al señor Morales a qué le teme. No solamente viene con el negocio del narcotráfico, viene también con los crímenes que deja el narcotráfico como flagelo. Es un flagelo internacional que deja muertes, que deja, en este caso, guerrillas, que prácticamente destruye un Estado. Por lo tanto, tiene muchísimos daños colaterales, no solamente el narcotráfico. El presidente de la Asamblea Cruceña, Svotko Matkovic, también se ha referido a las disputas del sector cocalero con el ministro de Gobierno, indicando que las fisuras al interior del movimiento al socialismo son más que evidentes y hacen daño a la gestión de Arce, como escuchamos a continuación. Bueno, está como para agarrar pipocas y mirarlas, ¿no? La pelea. Se andan denunciando entre carteles de narcos, andan denunciándose pistas donde supuestamente se está produciendo cocaína, aparecen audios de policías. Bueno, ¿saben qué? De esta pelea lo que saco es que mientras sigan denunciando corrupción y esa corrupción se acabe, que se sigan peleando. Seguro que sí, las fisuras en el MAS van a seguir existiendo, porque hay gente que huyó, que quiere perpetuarse en el poder, aunque sea desde las sombras. Hay un presidente que ha sido electo por todos los bolivianos y no lo dejan trabajar, pues no. Entonces, mientras él siga teniendo la sombra de alguien que con fraude, que con cualquier matufia quiera volver al poder y, por supuesto, que le está tratando de cavar sus estructuras, por supuesto que estas peleas van a seguir. Mientras Evo Morales no entienda que él no es presidente, el presidente Arce tiene todo el derecho de hacer su gestión, le gusta o no le gusta Evo Morales. Sobre la división que existe en filas del Movimiento al Socialismo, en las últimas horas el Tribunal Supremo Electoral hizo pública la admisión del recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado Rolando Cuellar, que fue expulsado del MAS, pero que con esta acción se pone en suspenso dicha determinación. Queremos anunciar al pueblo boliviano sobre la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que admitió el recurso que hemos presentado de inconstitucionalidad concreta que hemos presentado al Tribunal Constitucional para hacer prevalecer nuestros derechos constitucionales y agradecer a las organizaciones sociales, al Bloque Oriente, a nuestra Dirección Departamental del MAS y a todos esos compañeros que nos han venido apoyando en todo el territorio nacional. Hemos frenado esta violación de los derechos civiles, derechos políticos, derechos constitucionales de una comisión de ética que ya feneció hace siete años, ya no tienen atribuciones. Vamos a continuar con el proceso de renovación. La renovación es irreversible en todo el territorio nacional, en toda la militancia. Los fundadores van a tener la oportunidad de asumir los cargos dirigenciales e institucionales para la continuidad de este proceso de cambio. Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, denuncia que Rolando Cuellar es un mal agradecido y un transfuga, además que espera que el Tribunal Supremo Electoral resuelva la solicitud del MAS para quitarle su curul, como escuchamos a continuación. No hay ninguna victoria acá. Para nosotros el señor Cuellar es un transfugo político porque se ha alineado a la oposición, a la derecha boliviana y ha atentado a los principios ideológicos del pueblo boliviano, del instrumento político, del proceso de cambio. Y en ese contexto igual ha interpuesto una acción ante el Tribunal Constitucional. Igualito el Tribunal Constitucional va a tener que aplicar y cumplir la ley, lo que establece nuestro estatuto y lo que establece la ley de organizaciones políticas que atentó el señor Cuellar. En ese contexto el señor Cuellar no puede cantar victoria. Más al contrario, debe estar esperando lo que va a determinar el Tribunal Constitucional y finalmente el Tribunal Electoral lo que corresponde es que se puede alejar, dejar sin efecto el curul que está ocupando que corresponde al Movimiento Socialista. Es un traidor oportunista y transfugio político el señor Cuellar, ¿no? Y eso no lo digo, él mismo ha demostrado y eso lo han calificado las diferentes organizaciones sociales. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.